Viaje duro este que vamos con tantos idos y vueltas haciéndonos al oficio de la ausencia. De corrales a tranqueras, cuántas leguas quedará, dicen que sólo once leguas, nunca las pude contar. Nací, dice, con agua y viento, escarcha de luna y sol, pero entonces no contaba por qué iba rumbo el amor. Entonces todo era canto, agua, tierra, viento y sol, entonces todo cantaba por qué iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador y los caminos cortitos para el trote de corazón. Camino de mis recuerdos, Tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos, que se inclinan al pasar. Vigilante en mi riñaque, cerros de mi soledad, repechao por mis cantares, sombras, sombras de toro y chircán. Hoy que me duele la vida, cansado de tanto changar, baldado por los redomones, ya no las puedo contar. Y quebrado por un apel, pregunto en mi soledad, de corrales a tranqueras, cuantas reguas quedarán. De corrales a cortinas, cuantos años quedarán. ¿Acaso toda una vida yo no le quiero contar? ¿Acaso toda una vida yo no le quiero contar? Aplausos. 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 Aplausos.